Y cada vez de noche cuando llego a mi cuarto y estoy solo se me aparece el diablo o no sé qué mierda y me tienta para que me vaya con él y guardo esperanzas pero sinceramente no sé si se vive o no Encerrado en mi habitación Tienes una resolución Solo sé a mí lo que me han dejado aquí tan solo Quieres de que caigan las paredes que se abra la tierra y me traguen Oh no A los bravos juntos es incertidumbre De vivir sin querer vivirán Busca existencia Busca existencia Según poder no estar Hoy día solo quiso amar Por las noches de vias no se me aparece y me tienta Dice que hay que partir Pero a mi tiempo Fuerzas igual Lo que esperas Están de que alguien me traza Tanta mentira Y todos los mentiros Soy un prisionero De mi infierno A los bravos juntos es incertidumbre De mi infierno De mi infierno Y vivir Sería emocional Te vuelo, te vuelo Y te vuelo a cantar Madrugada Madrugada Desde el rumbo Es mi barco La perdió en tu mar Angustia existencial Fue un poder mortal Y a todo lo quiso amar Amar Angustia existencial Madrugada 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 Madrugada